¿H4? ¿Han salido zombies de ahí o qué? Tenemos que escondernos aquí, en este terraplén, rápido ¿Ha salido algún zombie? No sé si te has dado cuenta, hablando de zombies, pero esto, esto que hay justamente aquí detrás ¿Qué es? Es una entrada de zombies, porque los zombies quieren remover la tierra, míralo, míralo, está todo remontado, ¿no lo ves? Tienes razón, H4, es una especie de montícola zombie Está clarísimo, todo esto, Laura, lo han removido, mira las piedras por ahí, han salido por ahí ¡Ay, estoy lo alto de zombies, H4! Claro, aquí debajo están, lo que pasa es que es de día porque están metidos ahí, pero cuando se hace de noche, sale ¡Ay, Dios mío, H4! ¿Y las zombies que estaban saliendo por la alcantarilla de allí, qué? Es de día y hay zombies saliendo, ¿eso es normal? Laura, Sarai, te lo explico fácilmente y rápido ¡Dívenlo, por Dios! Sarai, si no sé por qué equivoco siempre tu nombre Sarai, resulta que Doofy está haciendo inteligentes a los zombies ¿Qué ocurre? ¡Ay, no! Si lo hace inteligentes, los consigue evolucionar y hace que puedan salir por el día Y entonces la luz del sol no los convierte en fuego ¡H4! ¡No los quemas! H4, pero espérate, tenemos que ponernos en algún lugar a salvo Todo esto está removido de zombies, los zombies podrían salir ahora mismo Mira, esto es otra entrada, ¿lo ves? Y la han tapado, la han tapado para que no le den mira Si ahora mismo acercas ahí la cámara, se escucharán zombies, ¿verdad? A ver, a ver ¡Ay! ¿Se ha escuchado? ¡Claro que lo he escuchado! A ver, escúchame una cosa A mí me han llamado del ayuntamiento porque había un payaso suelto en este parque Que si por favor, con mis poderes, podía sacarlo de aquí Y he venido y no consigo encontrarlo Hay que conseguir sacar a ese Doofy del parque que está haciendo todo el rato el mal Está molestando a los niños Está molestando a la gente que juega a pádel A todos los transeúntes del parque Lo peor, lo peor, ¿sabes lo que es H20? ¿Qué? Que Doofy, si consigue esto, lo va a hacer en todos los parques de la Villa Hacker Y entonces acabará con todo el mundo Tenemos que impedirlo, tenemos que... Desde ya tenemos que acabar con él Tengo unas ganas a ese payaso Tendrá que ver el color de este rojo tan bonito con el payaso, mira Pues ahora que lo dices No, pero... Las zonas coloridas es donde están los payasos normalmente Lo que pasa es que aquí hay mucho ruido, no sé si te escucharás ¿H4 quieres decir que el Doofy podría estar escondido ahí detrás porque es de colores? Podría ser o puede ser algo para distraernos Para que no nos creamos que está aquí O sea, nos creamos que está aquí y ahora a lo mejor se ha ido a otro sitio Ahora que lo dices Hay unas cantarillas Laura, ahora que lo dices es la única zona donde hay color de todo el parque Fijaos, todo el parque es verde Y no hay nada de color Ahí está clarísimo que esto es para distraernos Seguro que no está ahí, esto lo ha hecho para distraernos Ah, chico, hay que entrar ahí dentro y ver si está ¿Qué dices? No, no, no Eso puede estar lleno de bichos peligrosos Yo no entro ahí Ahí hay una alcantarilla, ¿no lo habéis visto? Por aquí hay una alcantarilla Los del ayuntamiento me han pedido que saque a ese maldito payaso de aquí Y lo voy a sacar Rápido, Laura Que voy A mirar si está ahí dentro Que no puedes entrar, que eso tiene pinchos Mira, esa planta tiene pinchos Mira, Laura, mira Sí, lo he visto Mira, qué grande Esa planta tiene pinchos Mira, ha estado ahí dentro ¿El duce? Claro Hay un camino Mirad Ahí es donde se escondía, ¿veis? Ten cuidado con ese camino Pues no, no veo Pero ahí hay como restos de nípero Mira, Laura, agáchate Mira ahí dentro H20, mira ahí dentro Sí, lo han pinchado ¿Y eso qué? ¿Níperos? ¿Quién lo ha hecho? Los perros Seguro que han sido los perros Los han destrozado, mira No los toques Los han destrozado Se van a comer la cámara que llevo Y estoy lleno de mis peros ¡Ay, mi pelo! ¿Será malo lo que han hecho? ¿Quién voy a comérmelo yo? Esto lo ha hecho Duffy, chicos Se dedica a coger los frutos del campo Los frutos de aquí Los pincha ahí para que no se los pueda comer Ni los pájaros Ni las personas Este maldito payaso No digas eso La pieza no podemos perderla, Laura Guárdala en tu pantalón Yo no puedo guardar más cosas ¿Sabéis lo que ha explicado a los chicos Lo que pasa con la pieza? Que creo que no lo saben Esta pieza abre algo que no sabemos qué es Y tenemos que averiguarlo Tienes que averiguar algún puzle Algún algo A ver Cuidado, hay una alcantarilla ahí Lo que está clarísimo Es que aquí dentro ha estado el Duffy durmiendo Mira la alcantarilla Mira la alcantarilla que puede haber dentro Están Duffy y los zombis y todo La vas a romper Creo que está bien sellada Claro No se escuchan zombis Esta alcantarilla está sellada por el ayuntamiento de Laurín de la Torre Entonces no hay zombis Entonces aquí no hay porque no han podido salir Vamos a tirar por allí Corre Hay que volver por donde hemos venido H4 H20 dice que he visto algo Esto se está volviendo muy peligroso Duffy quiere aparecer en cualquier momento ¿Qué es eso, Laura? Cuidado, esto es una entrada de zombis Laura, ¿te recuerdas a estas entradas? Sí Mira Entrada tumba Tumba, se supone que ahí dentro han salido por esas piedras ¿Ves? Por ahí ¿Por dónde? Exacto, por ahí Sarita, ¿qué es eso? ¿Para qué podría utilizar esto el payaso Duffy? ¿Esto qué es? Por favor, ponle el detector con tu móvil a ver si lo ha tocado un payaso Rápido, antes de poner mi huella A ver A ver, Laura Usa el detector Que tú tienes la aplicación, ¿no, Laura? Sí Venga, utilízala Si pita es que es de Zufi Si no, no ¡Pita! ¡Está pitando! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo! ¿Entendéis lo que ha hecho? ¿El qué? Está rompiendo todo el mobiliario No para de hacer gamberradas en el parque Ha grafiteado esas paredes Con pinturas de graffiti de payaso Y ahora ha roto el banco Un banco que habíais puesto ¡Oh! ¡Papita sea! Pues tenemos que encontrarle ¿Sabes cómo encontrarle? Tú venías con información ¿Sabéis lo que me dijo Alejo? ¿Qué? Alejo y Fede me dijo que él suele esconderse en lugares Donde no se puede encontrar ¿Y sabéis? En el único sitio donde no hemos mirado ¿Dónde? ¿Dónde? Encima de los árboles ¡Uy! ¡Ahí hay un árbol! ¡Cuidado! ¿Encima de los árboles? Es muy posible Que esté escondido aquí arriba ¡Cuidado! ¡Cuidado que hay con una venazita y llovido en el árbol! ¡Verdad! ¡Mira! ¡Esto es muy extraño! ¡Esto puede caer el loal! Saray Yo diría que aquí hay un nido de zombies ¡Mira cómo está todo el suelo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Está todo oscuro! ¡Aquí es donde se esconde Duffy! ¡Hay que escalar el árbol! ¡No! ¡Saray! ¡A ver si te vas a caer! ¡Dios mío! ¡Se va a montar! ¡Saray! ¿Qué hace? Tengo que llegar hasta Duffy como sea Está loca ¡Se va a caer de la una! ¡Se veinte la lluvan! ¡Mira! ¡Por aquí ha subido! ¡Se va a caer de la una! ¡Oye! ¿Cómo te caigas? ¡Yo te voy a decir nada! ¿Se puede caer? ¿Verdad, Laura? ¡Como se caiga yo no la llevo al médico! ¡Veo algo! ¿El qué? ¿El qué ves? ¡Veo una ropa de color azul! ¿Qué ropa lleva Duffy? ¡Oh no! ¡No! ¡Duffy es como oscuro! ¡Cuatro! ¡Hay algo de color azul ahí subido! ¿Dónde? Creo que es Duffy ¿Dónde no lo veo? Vamos a tirarle piedras ¡Vamos! ¡Corre! ¡Baja, baja! Dice que le tiremos piedras, Laura Dice que Duffy está por ahí encima En algún sitio A ver, pero ¿y qué piedra le tiro? Pues mira Esta pequeña Porque mira, Chebito está en una grande ¡No! Mira, H4, mira Espera, espera, que no veo Venga ya ¡Cuidado! ¡No, Laura! ¡Cuidado que nos puede caer encima nosotros, Laura! ¡Está ahí! ¡Muy, cuidado! ¡Vámonos! Espera, espera, espera ¿Y cuándo nos va a calebrar? ¡Una pluma! ¡Azul! ¿Esto qué es? ¡Una pluma de Duffy! ¡De su pelo! ¡De su pelo! No, tú no llevas en el pelo Lo que llevas es un sombrero con pluma ¡Está ahí arriba! ¡De su cabeza! ¡A ver, dos, tres! ¡Ya! ¡Le he dado, le he dado! Sí, no, porque no ha caído No, que no he escuchado ningún ruido Si nos hubiera chillado, ¿verdad, Laura? Hubiera dicho algo, ¿verdad, Laura? Sí, hubiera dicho... ¿Qué va a hacer? Voy a lanzar esta que es más grande A la de una A la de dos Y a la de tres ¡Cuidado! ¡Le he dado, le he dado! No tienes puerta, no tienes puerta ninguna ¿No ves que no le puedes dar? Seguro que no es Duffy, que es un señuelo Tenemos que conseguir que baje como sea ¡Está allá arriba! Han montado un otro árbol ¡Estaba ahí! Ya no le veo Ya no veo a nadie, chicos ¿Vos os veis a alguien? Eso es que se ha ido ¿Le veis? Se ha ido Os prometo que estaba ahí Se ve algo azul ¿Dónde se supone que está? Está ahí detrás de esas ramas Ahí, a ver si los chicos ven algo, chicos Si os veis algo, decirlo en comentarios ¿Eso? Estaba justo ahí Le he visto ¡Ay, ya sé qué ha pasado! ¿Qué? ¿Qué? Ha salido por ahí detrás ¿Por ahí ha escalado? ¡Claro! Se ha escapado, claro Chicos, estaba ahí Ha entrado por ahí Y se ha subido por ahí Y se ha escapado, claro Rápido, tenemos que volver a encontrarle Escalemos por aquí Cerramos que ir a casa Y que busquen información sobre la pierca Rápido, chicos ¿Dónde vas? Cuidado, se puede caer ¡Se puede caer! Para atrás, para atrás Chicos, rápido Veo a Dufy Está ahí detrás ¡Rápido, sube! Está justo ahí ¡Pero, ten cuidado de mi mano! Maldito Dufy Ten cuidado No te caigas, Sarai Está rompiendo un coche De alguien que hay ahí aparcado Es Blanco y BMW ¿De quién es? Lo va a robar, seguro Blanco y BMW Está ahí ¡Ese coche es mío! ¿Qué? ¡Es el coche de Laurita! ¡Lo está destrozando! ¡Hasta! ¡No!